Ella creía que era una cena común. Él diseñó su sorpresa donde toda la familia era cúmplice del compromiso. El equipo de Miraval Parirreta había preparado todo para captar ese momento especial. Sus aliados estaban ansiosos. La suite estaba lista con los más pequeños detalles. Él añoraba el paraíso de sus ojos, la paz de sus labios. Ella se acercaba confiada al universo de su alma, viviendo con mil sentidos en él, amándolo. ¡Adiós, la paz de sus labios! ¡Sóla lista! ¡Adiós! Sos, socos. ¡Pero de drogadina! Y fue entonces que Melisa y Darío cruzaron sus sentimientos y anodaron sus anhelos. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!